¿Qué onda, Timis? ¡Bienvenidos! Bueno, ¿Cómo decirlo? No es un juego en sí, en realidad, es más un pequeño adelanto de lo que nos espera en un... futuro muy cercano. Si recuerdan, más o menos, si siguen el canal de inicio, hay un juego que se llama Shop Keep, donde nos encargamos nosotros de ser los que atienden una tienda de magia de artículos para caballeros, no caballeros, artículos para guerreros, magos, druidas, ninjas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, este juego, Shop Keep, ya está entrando en su segunda parte, ya va a salir Shop Keep 2, muchas cosas nuevas están agregando el productor. Si siguen en Twitter, está una cuenta de Shop Keep 2 en Twitter, donde se ven todas las diferencias, todo lo que han agregado, en realidad, bueno, más o menos ahí en el background, lo que ven es el... el cambio nuevo. Ahora, en realidad, no solo se trata de llevar a cabo tu tiempo o tender tu tienda, sino también toda una ciudad. ahora tienes la oportunidad de mejorar el pueblo completo y entonces ahora lo que vayas mejorando o como vayas participando de tu ciudad es como va a ir mejorando. Y en el Inter, los productores sacaron el Shop Keep Character Creator, que es lo que vamos a estar viendo ahorita, nada más. Es un pequeño adelanto y aquí nos permite ver más o menos los personajes nuevos, bueno, los modelos de los personajes nuevos. Vamos a crear nuestro... nuestro avatar para el futuro juego. Me gusta así. cejas que no importa porque no se ve ni madres. Vamos a ver... Así está bien un guerrero. Ya tiene un pequeño historial de batalla nuestro querido guerrero. Así. Así está bien, sin tatuajes. Bueno, pelo en macho porque si no, no sería un macho. Ahí está. Un hermoso toque en la espalda superior. El bot. ¿Qué más? ¿Qué más? En los pies. ¿Qué podemos llevar? Cabecesitín rojo, calcetín azul. Nada más para que haga un toque de soy único y diferente. Pelo. Ah, sí, pelo verde para que la cortina haga match con el tapete. Y los colores azules. Parecen ojos de gato. que pedo. Bueno, sí, el gato con botas. Ahí está. Y qué vamos a poder agregarle. Vamos a ver. Nuestra armadura. Guantes. Pantalón. Ahí está. Y las botas de guerrero. Perfecto. Vamos a ver la pose. Ey. Ey, nada. Pero bueno, digo, estoy emocionado un poco porque ya este juego lo disfrutaba bastante hace, cuando salió la primera versión del juego. En realidad, este, valía bastante la pena. Estaba muy entretenido. Era un inicio lento, pero diálogo con el tiempo, con el paso del tiempo agarraba mucha, este, ya mucha práctica y entonces se volvía demasiado divertido. Entonces, valía la pena estar jugando. y pues ya estoy esperando y ya nada más estamos esperando que llegue. Ey, tiene un agujero, no, esto que tiene, ¿cuánto tiene un agujero el galletín? Este, nada más estoy esperando que salga el abril para tener un nuevo juego. Entonces, ya a partir de abril deberíamos de ser capaces de estar jugando y bueno, y voy a, este, iniciar un pequeño juego en esta temporada. Este, también puedo usar un juego que ya hay modelos femeninos también, tatuajes, etc. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces, lo que les recomiendo es que descarguen el character creator de este juego en Steam, no tiene nada de pesado. Lo que les da la ventaja es que sí están posteando sus personajes a Twitter directamente desde el juego. Los, una, les van a dar una, si compren el juego final, les van a dar un traje especial para su personaje y dos, si son, pueden, saldrá rifado una, ¿cómo decirlo? Una estatuilla de tres pulgadas en base al personaje que creen, entonces, les recomiendo que spameen, spameen las redes con sus personajes para que tengan posibilidades de ganar el modelo 3D. El juego, bueno, este character creator acaba de salir justo hoy, 5 de febrero a las, a mediodía más o menos, entonces, ya cuando salga este video va a tener un ratillo, pero bueno, entretenganse con él, hagan cosas raras con sus personajes y no olviden postearlos a Twitter para tener posibilidades de ganar. Bueno, Timmy, los espero cuando salga el juego final. Hasta la próxima, bye bye. Bye.